Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Ojalá no se me salga el corazón por la boca Tú no entiendes que a nosotras nos sigue Que por la noche las calles son hostiles y hay giles Coleccionando souvenirs se hacen eternos los piques No andamos con un gas que pique ni tampoco un bate que salpique Solo me acompaña un perro que al bajar de la micro me sigue Y aunque sigile es una premonición que hace que una mujer se lo imagine Y camine controlando el pánico El cora está latiendo rápido Son malos hábitos porque sé que la culpa no era mía Ni donde estaba ni menos como bestia Bestias que se están formando adictos a la pornografía No nos vengan a decirte que la niña es por fiar Si por fiarse de su barrio no está No quieras perder tiempo en convencerme a mí No ser desconfiada Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Si quiero quemarlo todo lo quemo Porque tengo el derecho que me dio la angustia de no saber si yo aquí me muero La media per son los que piensan que exagero Los que se llenan la boca y dicen no seas mala güero Pero tú tenés que estar en este cuero Para sentir como se te eriza la piel Con el miedo en la nuca y hielo Y espero lo evidente De vida o muerte Le podré ganar al entre Seré yo lo suficientemente fuerte Me agoto en breve Lleva el olor a lo que bebe La boca, la ropa Con ojos llenos de un bazooka inquieta La calle justo se volvió disqueta Me cuesta gritar La vida me intenta quitar Y tú hiciste el decir de que la niña es por fiar Si por fiarse de su barrio no está No quieras perder tiempo en convencerme a mí Y no ser desconfiada Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Y si hay esa sombra que está cruzando la luna atrás Gracias por ver el video.